Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Graciela y hoy tengo un cuento para compartir. El caso de Lorenzo. Caso es como una olla, una ollita. Esa palabra es una palabra de origen español y este cuento está escrito por Isabel Carrier. Vamos a ver cómo es. Lorenzo siempre arrastra un caso detrás de él. ¡Puf! El caso se le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de este caso, Lorenzo, ya no es del todo como los demás. ¡Uy! Se le cayó en la cabeza. Y ya no fue como los demás. Necesita mucho cariño. Y a veces es casi molesto. Es muy sensible. Y tiene un gran sentido artístico. Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese caso que arrastra por todas partes. Y lo encuentran un poco raro. ¿Ven que lo tiene atado de una piolita a la olla? Incluso un poco inquietante. Además, su ollita a veces le complica un poco la vida. ¡Hop! Se arrastra por todas partes. ¡Uy! Se le trancó en un pozo. ¡Pobre Lorenzo! Y a veces le impide avanzar. ¡Espérenme! Le gritó a sus amigos. O dice palabrotas. Incluso a veces hasta pega. ¡Oh! Y por supuesto, se hace regañar y lo ponen en penitencia a pensar. ¡Mmm! A Lorenzo le gustaría librarse de ese caso. Pero es imposible. El caso está ahí y eso no tiene remedio. Un día estaba tan harto que decidió esconderse. Piensa que de esta manera las cosas serán más sencillas y entonces se quedó así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. El tuyo es solo un poco más grande para volver a tener ganas de sacar la cabeza del caso. ¡Mmm! ¡Mmm! La mamá le dice... ¡Ven! 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 jugaban con la pelota. Le ayuda a expresar sus miedos. ¡Ven! Ella cree que Lorenzo tiene mucho talento. ¡Ven! 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 Y Lorenzo le dice... ¡Gracias! ¡Ven! 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 Y después se separan. Y el caso... La ollita sigue estando ahí. Pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes. Por fin Lorenzo puede jugar con los demás. ¡Ah! ¡Qué divertido! Lo llevaba detrás. Ahora le encuentran un montón de cualidades. Y este dibujo lo hizo Lorenzo. ¡Mmm! Es muy interesante. No obstante... Lorenzo sigue siendo el mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Los espero en el próximo cuento. ¡Mmm! Un besazo.